Hola niños, buenos días ¿Cómo están todos? Espero que estén bien Esta es la cápsula número 6 de esta semana para segundo grado Tema, nos reconocemos y nos comunicamos Aprendizaje esperado, identificar el sentido y significado de sus acciones para entender la importancia de la expresión corporal Propone formas originales de expresión y comunicación Material Aro, música, miembros, tres niños Si no hay materiales con lo que tenga a su alcance en su casa Vamos a realizar un calentamiento Bien Empezamos con este calentamiento, lanzamos el aro hacia arriba y una palmada vamos a dar Bien Vamos a dar dos palmadas ahora Ahora tres Tres palmadas Es más difícil Muy bien, ahora vamos a pasar el aro por nuestro cuerpo Continuamos con la siguiente actividad La siguiente actividad es con música Cuando escuchen la música Vamos a desplazarnos en el espacio En el momento que escuchemos la música ¿De acuerdo? Bien 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 Se paró la música Ahora Estoy lleno de aire Realizamos ese movimiento como si estuviéramos lleno de aire y empezamos a caminar así como inflados Muy bien Cuando empiezo otra vez la música nos desplazamos otra vez Se para la música y nos paramos Mi ropa está demasiado grande Muy bien No cabemos No queda demasiado grande nuestra ropa Y caminamos Caminamos como si la ropa estuviera Muy grande ¿Sí? Nos hacemos chiquito Muy bien Nos desplazamos otra vez Bien Bien Ahora Soy una rana Bien Vamos a tratar de saltar como una rana Limitamos a la rana ¿Ok? Bien Bien Nos desplazamos otra vez Soy una burbuja Muy bien Vamos a hacer como una burbuja Muy bien Una burbuja Muy bien Otra vez nos desplazamos Bien Bien Se para la música Y otra vez nos paramos Soy Mickey Mau Bien Vamos a ponernos Disfrazarnos como Mickey Mau Bien Si se dan cuenta Ahí está Mickey Mau Bien Ok Continuamos Otra vez Se para la música Volvemos a desplazar Por todos lados Del espacio De su casa Soy Superman Se para la música Ahora Soy Superman Bien Vamos a Hacer como Superman Y nos ponemos la capa de Superman Y vamos como Hacemos el movimiento De que estamos volando En el espacio ¿De acuerdo? Ok Bien Inicia la música Otra vez Y otra vez Nos desplazamos Nos desplazamos Nos desplazamos Colocamos Colocamos Estas alas Y vamos a tratar De volar Como las águilas Hacemos este movimiento Imitando al águila Ok Bien Bien Y continuamos Nos desplazamos Otra vez Bien Se para otra vez La música Soy un jinete Montado en un caballo Bien Agarro mi corcel Si Bien Si lo tienen En el material No importa Lo pueden hacer Ustedes En el material También Ok Bien Ok Con esta actividad Terminamos Con esta actividad Terminamos Bien Ahora Se solicita Que utilicen Un cuaderno Para la clase Puede ser nuevo O de reuso Cuando realice la actividad De la cápsula El alumno hará Un dibujo Representando Lo que ya hizo Y esa será La evidencia Para su calificación Que debe Almacenar Para enviar Posteriormente A través De Classroom Bien Niños Recuerden bien Que después de una actividad Se realiza Una relajación Un descanso Respiración Y al final Pues tomamos agua Nos hidratamos Ok Cuídense mucho Nos vemos En la siguiente cápsula ¿Qué? 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 Gracias.